El Monumento de la Revolución Mexicana es una estructura arquitectónica que se terminó de construir en 1938, pero más allá de eso, es un ausoleo, porque en los cuatro pilares se encuentran los restos de los héroes de la Revolución. Así que vamos a conocerlo para ver todos los detalles más de cerca, ¿les parece? Esta es la entrada para disfrutar de este Monumento y Museo Nacional de la Revolución Mexicana, ubicado en la Ciudad de México. Este es el pasillo en donde entramos y nos dirigimos hacia las entrañas del Monumento de la Revolución, en donde vamos a tomar un elevador que nos lleve hasta la cima. Pasillos y más pasillos, ya me ando mareando ya, pero vamos por todo el corazón de este monumento, que fue construido en 1938. ¿Sabías que parte de la inigualable estructura del Palacio Legislativo fue desmantelada y el metal reutilizado para abrir caminos al Ferro Cabrín? En tres. En tres. En tres. El monumento a la revolución, el monumento a la revolución, hacia la primer planta que es un pequeño mirador, pero nos vamos a ir hasta el de mero arriba. Dios me cuide, no me agarre aquí un temblor porque me va a dar algo. Aquí voy bajando rumbo al mirador que está en la base de la cúpula del monumento. ¿Qué tal? Dios de mi vida y de mi corazón, no vaya a temblar, por favor, porque estamos arriba del monumento a la revolución, el mausoleo que conserva los restos de los cerdos. Vean nada más, aquí estamos. Atrás de mí está la majestuosa Ciudad de México. Llegamos al mirador 360 en donde puedes admirar toda la ciudad. Es una pequeña cafetería y aquí puedes estar el tiempo que tú quieras. Vean, esta es la vista. Ya voy subiendo el mirador más alto, tienes que subir una escalería. Son 132 escalones. Lo tengo que lograr. Acompáñenme porque voy literal temblando. Vean, estamos en el corazón del monumento a la revolución. Esta es la última parte. Se me anda saliendo el corazón. Vean, ya vamos a llegar. Vamos a llegar 132 escalones en una super escalerita. Pero allá vamos. Acompáñenme. Uh-huh. Vámonos para arriba. Vamos a ver la Ciudad de México desde lo más alto. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos metros de altura son? 65 metros de altura. Lo logramos. Ya estamos arriba. Está lloviendo en la Ciudad de México el día de hoy. Allá vemos la Torre Latino. Se está cayendo el cielo. Pero lo logramos hasta la cúspide del monumento a la revolución. Lo logramos. Vencí mi claustrofobia, mi miedo a las alturas. Tengo cosquillas en los pies. Pero lo hice junto con todos ustedes. Vean. Ahorita vamos a andar allá abajo, viendo dónde está el mausoleo en la base de esta hermosa estructura. Ahora vamos a bajar otra vez a pelear con la claustrofobia. Esto está siendo un reto. Estoy superando mis miedos. Miren, este es el interior de toda esta estructura gigantesca que tenemos en México. Vamos de regreso al elevador, que está a 52 metros, 10 metros más abajo de la cúpula donde fuimos ahorita, para que nos regresen a la base. Ahí andábamos. Allá arriba. 132 escalones subimos estrechitos para subir hasta lo más alto del monumento a la revolución mexicana. Gracias. Así bajé. Ah, ¿por dónde es la entrada? Vamos a buscar. Así. Y los patitos. Pero lo hicimos. Ya salimos. Y ahora vamos a la base para mostrarles dónde están los restos de los héroes de la revolución. Esta es la entrada. Y por acá, vamos a ver. Cada pilar tiene el nombre de un héroe y es donde están los restos. Así que vamos a verlos. No sé porque a mí también. Miren. Lázaro Cárdenas. Bueno, estoy a Ano Carranza. ¿Calles? Sí. Francisco y Moderno. Como está lloviendo, la gente se resguarda de la lluvia bajo el monumento. Pero nosotros vamos a caminar, a disfrutar la lluvia, porque en Monterrey no llueve. Entonces vamos a aprovecharlo. Allá andábamos en la cúspide. Superé mi claustrofobia porque subes en unas escaleritas así, totalmente oscuras y no corre el aire. Y las cosquillitas que se sienten en los pies al ir subiendo y ver que andas en los cielos. Gracias a todos ustedes que me acompañaron. 150 pesos cuesta la entrada a este museo mausoleo de la Revolución Mexicana. Déjenme. Les hago una toma final para que lo vean en todo su esplendor. Y vamos a seguir caminando porque este fin de semana disfrutaremos de todas las atracciones que tiene esta gran ciudad. Gracias.